Y esta presentación es más para abrir un debate, un debate en donde la idea es que todos participemos. Muchos hablaban de la gran cantidad de información que hay actualmente de todos los millones y millones de teras, de gigas que se mueven en el mundo, pero esto no es de ahora, esto no es de ahora. Ya desde el 2011, esta es una investigación que hizo una 15 en el 2011, ya remontándonos algunos años atrás, en el 2011 ya se hablaba de grandes volúmenes de información, de información en los cuales en un solo disco, en un solo driver, ya se podían almacenar grandes cantidades de información, había muchas transacciones de por medio, ya más de 30 millones o 5 millones de personas que ya tenían mobile, eran usuarios, se hacían muchas transacciones. Entonces, ya desde el 2011 ya comenzamos a hablar de estos temas, no es de ahora, sino ya hace mucho tiempo. Es más, en un estudio que hizo Intel, también en 2012, ya acercando a esto, hablábamos de lo que pasa en un minuto en internet, en un minuto pasa todo esto en internet, 639 mil 800 gigas de movimiento, hablamos de 20 millones de fotos o videos que se ven en internet, y esto en solo un minuto. Y es ahí donde sale Harvard, lanza un artículo que de repente algunos ya lo han leído, y es motivo de algunas cosas que nosotros hemos planteado en este evento, es esta profesión, qué tan atractivo es esta profesión. Y en este artículo resaltaba todos estos conocimientos de Hadoo, conocimientos técnicos, habilidades, pero resaltaba algo importante, que no necesariamente son el software, la máquina, sino lo más importante eran las personas. Porque de nada me sirve que yo tenga una plataforma que pueda manejar grandes volúmenes de datos, sino hay nadie que nos maneje. Y es donde comenzamos, ya en el 2012, Harvard comienza a hablar del atractivo de esta profesión. Remontándonos también al mismo año, muy cerca, en el 2011, un estudio de MC ya hablaba de que en los próximos 5 años, esta demanda de data scientists o profesionales de datos, ya iban a superar la oferta que había. Y es lo que está sucediendo actualmente. En 2011, estamos 2015 y ellos se proyectaban ya para el 2016. Y ya estamos viendo estos gaps de información. McKinsey también hizo una investigación en Estados Unidos y también hablaba de este gap. En Estados Unidos decían que para el 2018 ya la demanda superaría a la oferta que había de profesionales de data scientists y que superaría en 50 o 60%. Estamos hablando del 2011. Se imaginan que ya hace muchos años ya se hablaba de que iba a haber más oferta que la demanda de estos profesionales. Ya yendo a Latinoamérica, esto sí es de este año, la agencia EFE entrevistó al director de SAS de Colombia. Y el director de SAS de Colombia también nos decía que América Latina iba a ocupar casi 300.000 puestos de trabajo de profesionales de ciencia de los datos. Y las grandes empresas como Netflix, como Facebook, YouTube, ya estaban requiriendo este tipo de profesionales. Y eso lo estamos hablando. Esto de acá fue un artículo que se publicó en abril de este año. Sin irnos más lejos y bajando y aterrizando en lo que es Perú. Es cierto, ha habido muchas opiniones al respecto de lo que es el Big Data y lo que el Big Data se podría hacer acá en Perú. Algunas opiniones dicen que no podemos hablar de Big Data en Perú porque no tenemos los profesionales, porque no tenemos la tecnología y la capacidad. Por otro lado, otros dicen que igual vamos a asumirlo. Hay muchas empresas multinacionales que si hacen Big Data afuera van a pedir que se haga Big Data acá. Eso va a llegar en algún momento. IBM, un representante de IBM, también dice eso. Dice que las empresas grandes ya van a comenzar a hacer proyectos de Big Data. Telefónica es un ejemplo de ello. No es un proyecto muy grande, pero sí es un proyecto donde analizó data no estructurada. Data no estructurada de comentarios en redes sociales, en la web. Y a raíz de eso mejoró a uno de los productos que tiene, que es el Tuvo. No sé si muchos conocen este nuevo servicio que ha sacado Movistar o un adicional. El Tuvo te permite estar comunicado, aun así no tenga red de celular, a través de redes Wi-Fi. Entonces, a través del Big Data y analizando esta data no estructurada, lo que hizo Telefónica es hacer mejoras a su producto. Es un pequeño proyecto. Es un pequeño proyecto que va iniciando. Y eso nos quiere decir que estas empresas grandes, las empresas multinacionales, pronto comenzarán a hacer proyectos de Big Data. Pero, ¿quién es ese profesional? ¿Qué habilidades requiere? ¿Sí? Distintas opiniones y es acá donde vamos a cuestionarnos nosotros mismos. Porque mucho se ha hablado también de todo el skill de temas que tiene que manejar un profesional de Alta Science. ¿Sí? Hablamos de habilidades matemáticas. Hablamos de habilidades computacionales. Hablamos de temas que son habilidades naturales, ¿no? Creatividad, iniciativa, curiosidad. Eso todo es lo que nos habla la ciencia de los datos. Y siguiendo más específicamente a qué temas vemos, tenemos habilidades como la publicidad, la credibilidad que les he comentado. Tenemos fundamentos, fundamentos para estudiar lo que es ciencia de los datos, estadística, matemática, computación. Tenemos programación. Tenemos las habilidades computacionales. Tenemos text mining, visualización, porque tampoco es generar data por generar. Luego tenemos que mostrarlo. Hablamos de ingreso de datos, de limpieza de datos. Entonces tenemos que manejar una skill de cosas, temas, software, dentro de los cuales podamos cumplir con este skill de profesionales. Y acá, por ejemplo, tenemos una solicitud de algunas compañías que buscan profesionales sin Data Science. ¿Qué es lo que piden? Graduado primero de una universidad de prestigio. O sea, no buscan cualquier universidad, sino una universidad de prestigio. Formado en temas de R, Python, que ya lo habíamos escuchado. Que tenga habilidades de estadística, manejo de Howl. Experiencia haciendo freelance como becado en posiciones relativas de ciencia de datos. O sea, que ya tenga alguna experiencia en ciencia de los datos. Experiencia laboral trascendente por áreas que manejen este tipo de temas. Esto es lo que piden. Esto es lo que están pidiendo actualmente. Y yo primero hago una pregunta. ¿Cuántos de acá? ¿Cuántos de los que estamos en la sala? Tenemos al menos la mitad de lo que está, de características que está buscando el mercado. Creo que aún más en Perú estamos muy distantes de lo que está buscando el mercado. Y surge la gran pregunta. Es, oye, ¿y alguien cumplirá todo esto? ¿Alguien tendrá todo esto? Y es donde yo lanzo acá la gran pregunta. La gran pregunta que lo he estado conversando con algunos ponentes. ¿Y qué es lo mejor? ¿Buscar al profesional, al super profesional de Data Science? ¿O tener un equipo de Data Science? Quiero a alguien que cumpla con todas las características de Data Science. Que maneje, a lo que dice, el derecho del Howl. Que maneje el Pariton, programación en los diferentes lenguajes de programación. Pero también, que no solamente tenga esos conocimientos, sino conocimientos matemáticos, conocimientos computacionales, habilidades personales, comunicación, creatividad, ¿sí? Todo el mundo. Cuando hablamos del profesional de Data Science. ¿Podemos llegar a eso? Ayer, escuchando la ponencia de Aldemar, ¿no? O, además, vamos a decir que en Costa Rica ya tienen algunas iniciativas y están formando este tipo de profesionales. Nada es imposible. La primera verdad es que nada es imposible. Sin embargo, ¿cuántos profesionales pueden cumplir todos estos requisitos? Uno, dos, tres, cincuenta, cien. No muchos, ¿cierto? Y va a haber mucha más demanda de profesionales internacionales. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? El equipo. Y de manera particular, creo yo que es lo más aconsejable. Llego en paralelo, un paralelo que justo lo estoy conversando en el almuerzo, con lo que son las maestrías, los MBA. Cuando tú estudias un MBA, tienes cursos de economía, tienes cursos de finanzas, tienes cursos de recursos humanos, tienes cursos de habilidades directivas, todo. Lo tienes todo. ¿Acaso alguno de ellos sale experto en recursos humanos? ¿Acaso alguno de los que han llevado una maestría o un MBA sale experto en contabilidad o finanzas? No. Pero sí te da los conocimientos a nivel macro. ¿No? A nivel macro. Y con esos conocimientos, tú puedes gestionarlo mejor. Ese paralelo, yo lo hago aquí. ¿No? ¿Necesitamos este Data Scientist? ¿O necesitamos un equipo donde haya un profesional de Data Scientist? Y que éste pueda liderar ese equipo, ¿no? Que tenga los conocimientos, sí, los conocimientos de programación, no se va a meter a programar, o mucho al menos, ¿no? Porque estará el programador, pero conversarán en el mismo idioma. Estará el profesional de marketing, de negocio, con el cual coordinará los temas de negocio. Estará el de sistemas, ¿sí? Y todo el equipo es el que llevará con éxito todo este tema de manejo de información. Pero como les digo, hay las dos vertientes. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿No? Y cada uno tiene puntos de vista distintos, ¿no? Esto lo vamos a tocar nosotros en la mesa redonda, ¿sí? Y en donde vamos a debatir, porque ningún camino en particular es el mejor, ¿no? Yo tengo mi punto de vista y ustedes también pueden tener su punto de vista distinto. Yo solo les estoy dando algunos argumentos de lo que me parece a mí que es más aconsejable, ¿sí? El equipo, el equipo de Data Scientist. Ahora, vamos a Perú. Se ha hablado de Data Scientist, se han hablado de las herramientas que utilizan los Data Scientist. ¿Qué tenemos acá, en Perú? Nosotros, como BMC, hicimos una investigación a través de encuestas online. ¿No? Y los resultados que obtuvimos de qué, cómo están los profesionales de manejo de datos. Creo que hablar de Data Scientist acá en Perú sería una autopida. ¿No? Actualmente, al menos. ¿No? Pero sí podemos hablar de el profesional de Business Analytics, que es lo más cercano. El equipo es que maneja la información de los negocios. Entonces, veamos cómo son estos profesionales, en su mayoría hombres. ¿Sí? En la mañana, para que nadie levante la mano y me diga, no, eso no es así, comencé a contar cuántas mujeres había acá, ¿no? Y, en verdad, la proporción es más o menos similar. ¿Y por qué? Porque justamente las carreras de fondo o base de estos profesionales son la matemática, la estadística, la computación, ¿no? Que son los tres grandes ramas donde se desarrolla este profesional. Y, en ese sentido, creo que no es mentirles a ustedes, esta proporción es más o menos similar. Por acá he visto mucha gente de la UNI, ¿no? Y los de la UNI sabrán que en la escuela estadística, al menos, ¿no? La proporción de hombres versus mujeres es de 20 a 1, creo. O 20 a 2, por ahí he subido un poquito más, ¿no? Pero bueno, así es el mercado. Sin embargo, que hay 20%, o cerca de 20% de personas, ¿no? En género femenino, que están entrando en esta rama. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las carreras donde se desempeñan estos profesionales de análisis de datos o análisis de negocios? La mayoría son estadísticos, que también hace un momento levantaron la mano todos los estadísticos, y son bastantes los que están metidos en esta rama. También está la gente de sistemas, de ingeniería, que son las dos grandes fuentes de profesionales. Sin embargo, también hay otro tipo de profesionales, hay economistas, hay gente que está relacionada con la computación informática. Dentro de la encuesta vi psicólogos, ¿sí? Que está en una base matemática. En realidad, la profesión del Data Scientist no necesariamente está ligada a una carrera en particular, pero sí que tenga fundamentos básicos, ¿no? Un psicólogo, un administrador, tranquilamente puede tener una habilidad matemática, computacional, y posiblemente el capacitador no se pueda llegar a hacer lo mismo que una ley. Sin embargo, ya comenzamos con los problemas, ¿no? Algunos problemas. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de profesionales de Business Analytics en el Perú? El 70% nos mencionaba que básicamente hace reportes, ¿no? Temas más descriptivos, y solo el 30% hace gestión de conocimiento o temas de modelamiento, minería, ¿verdad? ¿Qué herramientas manejan? También acá comenzamos a ver esas diferencias entre lo que puede ser un Data Scientist y sí, este profesional que, bueno, nosotros que estamos acá en Perú, ¿no? Y algunas veces estamos limitados también a las herramientas que nos pueda proporcionar la empresa. No tengo SAS, ¿cómo puedo usar el SAS? Si el SAS cuesta una licencia, cuesta caro, ¿no? Que está más directiva a empresas grandes, ¿no? Entonces, como manejadores de base de datos, utilizamos más el SQL, ¿ok? Como herramientas de Business Intelligence, también el SQL, ¿sí? Y como herramienta analítica, y esto es algo que nos sorprendió bastante, el X. Yo a él, pero eso es mucho, ¿no? O sea, tú más hablabas de PAU, software mucho más sofisticados y la mayoría utilizan el X. Pero es lo que tenemos, ¿no? Es lo que las empresas actualmente nos brindan, ¿no? Y esa es otra de las barreras por las cuales también nosotros, si queremos ser o llegar a ser en algún momento los Data Scientist, vamos a tener que luchar también con otras barreras, ¿no? No todas las empresas, salvo las contadas empresas, ¿no? Algunos barcos grandes, algunas percos grandes, utilizan el SAS, ¿no? Los demás, en verdad, se hacen minería con lo que puedan tener. Y otro dato también importante es el R, ¿no? Se habló mucho acá de R, algunos ponentes de fuera utilizan bastante el R. Sin embargo, acá en Perú, el R lo utilizan solo una pequeña proporción de estos profesionales. ¿Por qué? Bueno, no hay una capacitación, o no hay muchas capacitaciones en este tipo de herramientas, ¿no? En DMC recién hace un mes que comenzamos a dictar estos cursos de R. Algunas universidades lo dictan dentro de la carrera, pero no tanto con una capacitación ya de negocio, ¿sí? Sin embargo, es algo que a futuro va a dar que hablar. ¿Dónde están desarrollados estos profesionales? Bueno, esto básicamente por un tema de la gran cantidad de empresas que pertenecen al sector bancario, ¿no? Mucho se desarrolla y acá está la gran cantidad de datos, en verdad, ¿no? La banca, las microfinanzas, ahí están este gran volumen de profesionales. Y, bueno, en el gobierno, consultoría o educación también se han encontrado algunos, pero no en tanta proporción. La telco es un caso particular porque el telco, bueno, hasta el año pasado, antes que entre Mitel, tenemos tres empresas telco, y, bueno, todas hacen mining. Pero, bueno, son las áreas y de ahí no hay más, no hay más empresas. Es por eso que la proporción también es baja. Por último, ya para terminar, el Big Data va a llegar. Eso, eso se va a dar en cualquier momento. Estar preparados para cuando llegue el Big Data es uno de los retos actuales. Y me adelanto un poco a comentar algo que va a pasar dentro de algunos meses, ¿no? Y, en verdad, John dice que les va a dar la noticia, por ahí algunos ya me habían preguntado algunas cosas de lo que nosotros vamos a tratar de brindar la línea y que vamos a seguir con Data Mining. Les dejo a John para que les comente cuál es la gran noticia que tenemos en este evento. Y, John, gracias. Muchas gracias.